de la República de Cuba en México. Al médico veterinario zootecnista y maestro emérito de esta casa de estudios, José Ulises Medina Reines. Quien además preside el patronato universitario. Saludamos con muchísimo gusto al agregado cultural de la Embajada de Cuba en México, al maestro Alfredo Ceballos Cortizo. Un gusto saludar al doctor Rodolfo Campos Montejo, abogado general de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A todos los miembros de la Honorable Junta de Gobierno, a quienes integra nuestro Colegio de Directores, a todas y cada una de las personas que nos acompañan en este recinto, muy buena tarde. Quien hoy está con nosotros, artista plástico, arquitecto mexicano, nació en Minatitlán, Veracruz. Actualmente vive en la Ciudad de México, estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y se tituló en 1994. Como artista plástico, el conjunto de su obra muestra una evolución, tal que parte del realismo incursiona en el expresionismo y llega a la abstracción. En el arte de la pintura, realiza principalmente óleos, acrílicos, acuarelas y técnicas mixtas de pequeño y gran formato. En el arte de la escultura, ha realizado diversas piezas en diferentes materiales. Ha expuesto en más de 100 ocasiones su obra plástica, tanto de forma individual como colectivamente, en diversos centros culturales, galerías y museos en México. Asimismo, ha participado en 23 exposiciones internacionales en Nueva York, París, Tel Aviv, Lisboa, Ottawa, Barcelona, Amman, entre muchas otras. Su propuesta incluye el estilo Free Strips Paintings, consistente en no encasillarse en algún estilo pictórico, pero sí tener la libertad de enriquecer y fusionar estilos, y el llamado Arte Corporativo, en el cual ofrece soluciones de arte para diversos espacios. En este ámbito, ha realizado importantes proyectos y realizaciones plásticas para corporativos transnacionales. Asimismo, ha realizado numerosos y diversos proyectos culturales de relevancia nacional e internacional. Ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo. También, ha publicado 19 libros, siendo el último el titulado Fuerza, publicado en 2019. Con nosotros, con ustedes, el maestro Pedro Trueva Cepeda. Gracias, muchas gracias. Es un honor para mí estar hoy con ustedes. Señor embajador, un honor que nos acompañe rector de la universidad y demás personalidades que nos acompañan. Muchas gracias. vamos a platicar de arte, de lo que creo yo, cómo he visto el arte desde que empecé a realizar obras desde niño, que no sabía realmente que me podía dedicar a ser artista. Eso lo fui descubriendo un poco más tarde. vamos a empezar porque yo estudié arquitectura y en los primeros semestres cuando estaba estudiando arquitectura tuve tres grandes maestros, René Capdeviel y Castro, José Luis Benyure y la hija de René Capdeviel, Lorenza Capdeviel y ellos fueron mis maestros y en los primeros semestres en el específicamente en el tercer semestre de arquitectura daban una materia que se llama o se llamaba representación gráfica y era principalmente de edificios de temas arquitectónicos podemos decir de temas arquitectónicos entonces René Capdeviel que era mi maestro me dijo nos dijo a todo el salón todos van a reprobar el primer semestre porque la acuarela no se puede aprender solamente en un semestre tiene que ser mínimo en dos entonces de antemano les digo que están reprobados todos y así siempre ha sido en todos los años que he dado la materia entonces todos sabíamos que así iba a ser pues yo era feliz pintando acuarela ese semestre y cuando entregó las calificaciones al final del semestre a mí me había puesto 10 entonces fue una una llamada este un momento clave en mi vida porque dije me tengo que dedicar a hacer esto toda la vida en ese momento pensaba que era acuarela poco a poco fui descubriendo que para evolucionar uno siempre se tiene que estar saliendo de su zona de confort eso es muy importante los primeros años mi primera exposición fue cuando estaba estudiando arquitectura como oyeron ahí en la semblanza yo me recibí en 1994 pero mi primera exposición de arte de acuarela en este caso fue en 1991 entonces estamos a 32 años de que realicé mi primera exposición en estos 32 años han pasado muchas cosas he colocado en distintos museos centros culturales corporativos empresas más de 9000 obras en toda mi vida entonces si hacemos una división da casi una obra al día esto es muchísimo y lo que más me apasiona es pintar es hacer esculturas es hacer arte y cuando uno hace lo que más le gusta hacer en la vida y lo hace con toda la pasión y con toda la alegría y aparte es algo que uno está viendo que conmueve a las personas es es lo máximo porque ese es el fin del arte realmente el llegar a emocionar a tratar de llegar a las fibras más sensibles de las personas cuando uno realiza arte entonces me fui dando cuenta poco a poco que el apasionarte por lograr emocionar a las personas al público que aprecia una obra todo esto que estamos viendo son acuarelas es mi inicio o sea ese es el inicio el inicio tenemos que partir de una evolución y en este caso son acuarelas realistas técnicamente estamos viendo la representación de árboles de paisajes de edificios y cuando uno llega hasta un cierto punto a dominar la técnica y a dominar un estilo clásico puede ir pensando o siente o sentir la necesidad de empezar a hacer obras con un poco más de movimiento un poco un poquito más abstractas para es una evolución inconsciente entonces estamos hablando que todos estos inicios la acuarela tiene que ser transparente la acuarela la buena acuarela no se utiliza el color blanco ni el negro sino que el blanco es el blanco del papel y el negro es una mezcla de colores entonces mucha gente dice que la acuarela es la técnica más difícil en la pintura pero si de ahí partí entonces prácticamente todas las otras técnicas se me hacían mucho más fácil de representar pero ¿por qué empecé a hacer otras técnicas? porque la acuarela solamente se puede hacer en un formato pequeño no se puede hacer en un formato no se podía hacer en un formato mayor ¿no? pero llegué a pintar muchísimas acuarelas a lo largo de este tiempo y no es de que deje la acuarela es más actualmente de repente me aviento un croquis una acuarela sobre todo cuando estoy en viajes de exposiciones me encanta captar cierta esencia de 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 lugar ¿no? entonces me llevo mis acuarelas y hago ciertos croquis ahí principalmente entonces si se fijan en acuarela empezaba a buscar ciertas soluciones abstractas ¿no? o sea partimos del realismo y vamos a evolucionar hacia lo abstracto siempre es esa constante en toda mi obra ¿sí? entonces digamos que de 1991 prácticamente como ocho años fueron proyectos y de de realizar exposiciones de acuarela ¿sí? y pues yo me sentía muy cómodo en en esa zona de confort ¿no? porque mucha gente me ubicaba como el arquitecto acuarelista y aparte trabajaba y tenía un trabajo seguro tenía un trabajo primero en el Museo Nacional de Antropología era subdirector del museo después en sitios y monumentos de patrimonio cultural tenía este era coordinador de proyectos y entonces hacía en el primer trabajo museografía y en el segundo trabajo hacía restauración ¿sí? restauración de monumentos proyectos de restauración de monumentos y también pintaba entonces tenía como dos vidas paralelas ¿no? una de artista y otra de funcionario público ¿sí? era tanto trabajo que llegó el momento en que no podía tenía que decidir realmente por alguna de las dos actividades no entonces recuerdo que mis hijos estaban pequeños en en esa época y renuncié a toda la parte institucional y dije no tengo que hacer exclusivamente lo que más me gusta hacer en la vida y me fascinaba la arquitectura pero tenía que decidir por qué no puedes hacer dos cosas ¿no? renuncié y me dediqué exclusivamente a la creación de arte ¿sí? entonces este si quieres podemos ver el siguiente este apartado para ir avanzando un poco esto fue en el año 2006 pero antes miren por ejemplo él era René Capdebiel y Castro él fue mi profesor de acuarela esta foto nos la tomaron hace mucho tiempo eso fue en mi primera exposición en 1991 fue en la casa Pedro Domec en Coyoacán en la ciudad de México y esas son mis primeras exposiciones para que se den cuenta ese era mi hijo bueno es mi hijo pero de chiquito ese niño ahí ahorita tiene 23 años y estudia la maestría de arte en Chicago en el Instituto de Arte de Chicago de entre dos mil solicitudes seleccionaron a 12 y él está ahí entonces el siguiente archivo este entonces para que vayan viendo distintas técnicas y y y y la evolución que voy teniendo si se fijan esta obra es totalmente abstracta de rojos amarillos a blancos pero ya buscando una abstracción ortogonal no este estos son óleos abstractos y entonces se puede lograr y conmover al público por medio de la abstracción y en en mi caso las abstracciones las veo como el reflejo de los sentimientos ¿sí? por ejemplo hay obras que que significan la fuerza que significan la pasión que significan la pureza y son sentimientos que no podemos ver ni tocar ¿no? o sea pero sabemos que existen entonces por medio de obras abstractas en este caso con estas abstracciones ortogonales o sea se puede lograr mover los sentimientos de las personas de la misma manera que se podía lograr con la pintura realista la pintura figurativa ¿sí? entonces estos son unos ejemplos de obras abstractas de obras realizadas con la técnica del óleo si fijan el movimiento esta es un poco más expresionista el movimiento de que me gusta dar y jugar con las texturas ¿sí? pero evolucioné y fui dejando la acuarela para hacer obras de mayor formato porque me lo por encargos me los pedían ¿no? realicé este muchísimos óleos ya avanzamos porque se están ahí repitiendo y esto es porque empecé a hacer proyectos de arte corporativo ¿por qué? ¿qué es el arte corporativo? yo realmente digo que es arte corporativo porque mi primer proyecto fue para American Express entre un concurso que me invitaron que gané ese concurso y American Express me compró 57 obras ¿sí? del ángel era el tema era el ángel abstracto en acuarela ¿sí? y entonces pensé caray si se puede yo yo hacía mis exposiciones de pintura y normalmente como la que van a ver ahorita 25 40 60 obras dependiendo del espacio y esperaba ver cuántas se vendían y pues de eso vive un artista normalmente ¿no? de ver en el arte corporativo me invitaron a este concurso y American Express adquiere 57 obras dije pues es como si hubiera vendido una exposición entera ¿no? entonces empecé a replicar este modelo de negocio de arte con otras empresas y entonces le hice el arte le he hecho el arte a más de 70 empresas casi 100 empresas porque unos son corporativos muy grandes otros son empresas de abogados financieras con distintos con distintos giros pero les soluciono todo el tema de arte ¿sí? entonces en eso consiste el arte corporativo también obviamente está el arte residencial que es para casas o departamentos para personas ¿no? que he colocado ahí sí muchísimo más obras ¿no? estas obras son en acrílico si se fijan ahí hay influencia todavía arquitectónica por el hecho de haber estudiado arquitectura se ve reflejado en ciertas obras ahí abajo está la ciudad en el otro lado estaba la perspectiva este el hecho de que soy veracruzano se refleja en mis obras todas mis obras son el reflejo de mi vida ¿sí? y algo importante es que si se fijan el constante de las obras es que trato de que el público sienta y vea temas positivos y propositivos ¿sí? o sea porque con el arte podemos como se trata de mover los sentimientos de las personas o sea podemos mover los sentimientos hacia enaltecer el alma enaltecer las fibras más sensibles del ser humano o podemos este ir del lado contrario y mover las fibras pero este digamos de una manera depresiva o triste porque hay obras que son tristes hay obras que son y te mueven los sentimientos de una manera negativa ¿no? entonces podemos jugar con este el arte pero yo veo más el arte de una manera curativa ¿no? curativa para el espíritu curativa para el alma y siempre que el público se vaya con algo este bueno para para su vida y que trate de cambiar para bien lo que está sintiendo ¿no? no solo lo que está viendo lo que está sintiendo eso es lo más importante ¿sí? entonces si se fijan hay hay mucha evolución hay muchas obras este entonces si se fijan juego con quizá a veces fondos abstractos y me gusta sobreponer figuras realistas entonces estoy combinando dos estilos la abstracción y el realismo en una sola obra me gusta hacer obras con muchísimo movimiento que se sienta muchas veces el agua que casi casi la puedas tocar pero si te fijas es una realmente es casi una obra abstracta pero significa el agua significa el cielo hay veces que me importa más representar la expresión que la perfección ¿sí? por ejemplo me imagino un cielo y lo puedo ver el cielo y lo podría pintar exactamente como lo estoy viendo pero me interesa más representar a veces ese cielo y esa ciudad que estoy viendo como como un sentimiento con algo con más fuerza y no tan realista ¿no? entonces estas son algunas de las obras en acrílico generalmente acrílico sobre tela pero también a veces realizo acrílico sobre madera o sobre papel pero es una constante si se fijan hay temas como han visto barcos me fascina pintar animales cielos mares todo lo que vemos y todo lo que sentimos ¿no? pero también las obras abstractas era todo lo que no vemos y todo lo que no sentimos ¿sí? o sea podemos jugar con dos mundos el mundo realista y el mundo abstracto y es es como yo siento ¿no? pero el yo sentía la necesidad de evolucionar y es por eso que empecé a hacer me salí de mi zona de confort de acuarelas para este hacer obras de mayor formato si se fijan ahí esta obra la van a ver ahorita en la exposición me las traje me las traje porque son muy expresivas o sea se ve se respeta perfecto la proporción de lo que quiero plasmar en este caso de figuras de animales caballos y peces y demás pero les doy movimiento trato de darle jugar con el movimiento trato de romper ese realismo para para que tengamos una pintura muchísimo más expresivas esa obra también la vamos a ver bueno estábamos en el arte corporativo y después me fui a Nueva York a distintas estancias a pintar allá y allá tenía que ser otro tipo de obras con un estilo y un este porque allá la gente piensa diferente a como pensamos nosotros y uno como artista tiene que captar esos este ese sentimiento y y este pues ya he realizado ocho exposiciones en Nueva York y este allá tengo una representante y pues este han han tenido mucho éxito en 2019 me entregaron un reconocimiento en el Mad Music en el Museo de Arte y Diseño de Nueva York este seleccionaron a dos artistas mexicanos entre 60 de de todo el mundo y este tuvo el honor de de recibir ese esa obra a ver vemos este estas otras obras son como unas obras este especiales en distinto formato esto es abstracto conocen Jackson Pullock si esto es obviamente hay muchos artistas artistas universales que han que han tenido influencia en mi obra por ejemplo del expresionismo abstracto americano Jackson Pullock Mark Rothko de México principalmente la evolución de Diego Rivera es maravillosa y también hay una parte que influye en mi obra de las distintas épocas de el de la historia del arte universal pues este desde Da Vinci este pasando este Da Vinci Miguel Ángel en el renacimiento en el impresionismo Van Gogh este influye también este mucho y este Picasso es lo máximo el hecho de que haya adoptado el cubismo en su obra que yo estoy casi seguro que tomó y descubrió no es de que haya descubierto el cubismo pero lo tomó ciertos trazos de la pintura y del arte africano y lo trasladó al cubismo y después empezó a hacer ese tipo de obras esas evoluciones son maravillosas y eso es lo que un artista debe estar tratando de hacer siempre evolucionar y no estancarse por eso este le o sea alguna vez bautizaron en Nueva York como free spirit painting pinturas de espíritu libre sin tratar de encasillarse en algún estilo pictórico y nada más este artista realiza esto podemos realizar muchísimas cosas cambiamos porque ahí ya estamos desde retratos realistas hasta pintura abstracta total abarco un gran universo de estilos y de formas esto que es pintura abstracta ya vimos algo si quieres el siguiente este porque quiero enseñarles hay proyectos especiales que han marcado en mi vida este por ejemplo bueno esto es importante que vean algunos ya la obra no solo la obra la imagen de la obra sino colocada en distintos espacios si en casas en oficinas en corporativos en en distintos lados me ha servido mucho el hecho de haber estudiado arquitectura porque identifico cuáles son los ejes de este de un espacio y el primer paso es definir el tamaño de la obra muchas veces definir cómo la voy a querer qué colores voy a utilizar y lo que más me interesa muchas veces es que se sienta que el arte y la arquitectura fueron creados al mismo tiempo o sea lograr espacios realmente ideales mágicos y que la gente y el usuario que va a vivir con esa obra toda su vida realmente le sirva la obra para cambiar para bien en este caso hay obras para oficinas hay obras para casas y demás por ejemplo en el caso de corporativos para corporativos financieros casi siempre propongo obras abstractas y obras abstractas en tonos rojos cálidos y con ciertos temas soluciones ortogonales porque si pusiera un barco en unas oficinas financieras está comprobado que la gente admira la obra se sube al barco se va y regresa y no está trabajando no produce y entonces si pongo las otras obras abstractas en colores cálidos psicológicamente está comprobado que produce más y produce y no pierde el tiempo digamos subiéndose al barco yéndose y regresando o sea se puede adaptar el arte para todo recuerdo que en el 2010 realicé un proyecto muy grande para el Kreber se llamaba ahora creo que le cambiaron el nombre está en Veracruz está en Jalapa es un centro de rehabilitación muy grande era el más grande de Latinoamérica y realicé 275 metros cuadrados de arte pero siempre pensando en el usuario quienes eran los niños principalmente este centro de rehabilitación es parecido a lo que son el Teletón aquí en México pero era mucho más grande y también atendía adultos entonces pero principalmente niños y entonces en el área de hidroterapia puse soluciones más de agua de mar de peces de tortugas y de tal manera que los niños se sintieran bien cuando estaban haciendo los ejercicios de hidroterapia en el área de mecanoterapia no ahí puse otro tipo de temas quizá temas un poco más de robots pero realizados con mi forma de pintar con mi personalidad no tan infantiles pero los niños hacían ciertos movimientos y cuando pasó un año después de la inauguración y fui a dar una plática mi sorpresa es que me emocioné tanto porque los papás de los niños y las enfermeras me decían que los niños les pedían a los papás que querían ir al Kreber para ver las pinturas y para tratar de imaginarse y sentir y hacer los mismos movimientos que estaban plasmados en las obras de arte es por eso que les digo que el arte puede curar el arte puede mover los sentimientos y te lo están diciendo las personas más inocentes que pueda ver esta es una exposición que tuve en Guatemala de hecho fue mi primera exposición internacional fue en 2008 Heraclio Cepeda el escritor le platicaba al rector de la Universidad de Chiapas porque es un escritor chapaneco muy famoso esta exposición se presentó en Guatemala y en la antigua Guatemala a partir de 2008 de 2007 y 2008 empecé a realizar muchas exposiciones internacionales siempre me ha causado un gran orgullo representar a México fuera de México es llevar el arte contemporáneo que se realiza en México en otros países en otras ciudades siempre ha sido maravilloso y entonces es evolucionar y es siempre salirte de tu zona de confort porque uno se puede quedar tranquilo ya exponiendo en ciertos lugares y no buscando nuevos lugares y nuevos públicos para un artista es básico encontrar nuevos públicos esta exposición se presentó en Nueva York en los Hamptons esta es otra exposición en Nueva York mi primera exposición en Nueva York fue en 2007 esa fue ahí se presentaron esas obras en una galería allá y entonces fue este era mi estudio en Nueva York ese fue mi estudio más o menos de 2010 a 2014 más o menos que fueron cuando realicé la mayor parte de los proyectos allá este vimos Guatemala este proyecto es importante nos volvemos a salir de mi zona de confort la escultura de Querétaro este me invitaron a participar a un concurso internacional de escultura ya no de pintura entonces este gané este este concurso y se realizó la obra de la escultura de 10 metros de altura en aluminio en Querétaro tenía que resistir vientos de 175 kilómetros por hora este tenía varios limitantes mi propuesta fue esta vieron la maqueta y la realicé y este es la obra emblemática para Eurocopter la empresa que realiza helicópteros que es más ahora ya no se llama Eurocopter se llama Airbus Helicopter y entonces esta obra significó el inicio para hacer esculturas fue una escultura enorme fue un gran reto pero este fue fue muy importante en mi trayectoria este tipo de obras yo les llamo polípticos polípticos porque son muchos bastidores en una sola obra si y he realizado un buen número de polípticos este es el Hotel Hilton en Puebla este para casas residenciales y hay este es un tríptico son tres obras pero no están separadas pero es un tríptico voladores de Papantla he pintado yo creo que más de 300 obras de voladores de Papantla en todos sus movimientos y en todas sus expresiones si este es el respetar la cultura que tenemos y el dignificarla en una obra este se me hace básico le movemos este otro proyecto este que polípticos bueno esta es unas imágenes de este una la primera exposición que tuve en Europa fue en la Embajada de México en Lisboa Portugal si este y después se presentó en el Museo Municipal de Faro Algarve en Portugal al sur de Portugal o sea he expuesto dos veces allá pero este primero era el hecho de exponer fuera de México empecé con Guatemala después le seguí con Nueva York y este y después se da la oportunidad de exponer en Lisboa y pues este llevé 40 obras y empezó la gira todo esto este lo hice por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las Embajadas de México en distintos países ¿no? este estos eran los espacios de la Embajada de México en Lisboa y se presentaron estas estas exposiciones si si quieres este el siguiente este tema vamos este avanzando Guatemala escultura en Portugal Ginebra uno de los de las exposiciones más importantes de mi vida ha sido presentar mi obra en el Palacio de Naciones Unidas en Ginebra Suiza ahí tuve el honor de dar el discurso principal en el Podium Central de Naciones Unidas y es uno de los de las cosas más bellas que me han pasado en la vida y este y lo recuerdo con gran cariño esto se realizó en 2014 o sea ya van a ser nueve años de esta exposición si este seguimos pero si se fijan este es evolucionar tanto en el arte como en la manera de ver el arte o sea para que un artista este plástico esta exposición fue en Tel Aviv en Israel para que un artista plástico pueda valer su obra tiene que tener un sustento tiene que tener un currículum este una trayectoria verdaderamente este pesada eso es lo que hace que valga la obra de un artista si la evolución que va teniendo en la obra y los reconocimientos que va teniendo y en donde ha presentado su obra si entonces este esas tres partes son básicas si esto todo esto fue en la Universidad de Tel Aviv quisiera que vieran el siguiente el proyecto porque en todo es estar saliendo de tu zona confort este proyecto es el más grande y el más difícil que he hecho es la cúpula transformación en la Ciudad de México en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social yo me encontré con la cúpula de un auditorio que estaba así en estos colores como si fuera concreto grises este que al principio yo pensé que eran esos este que así era concreto ¿no? y que podía pintar encima de eso me lo pidieron pertenece al IMSS es una institución de gobierno y entonces fui colocando distintas plataformas de madera y sobre esas plataformas de madera andamios para llegar hasta arriba el tema es que cuando por primera vez toqué la cúpula arriba me di cuenta que no era concreto era un aislante térmico acústico de que se utilizaba en los años 60-70 precisamente para esto para aislar térmica y acústicamente un espacio entonces no podía tocarlo mucho porque ni humedecerlo mucho con pintura porque corría el riesgo de que se desprendiera entonces y de un action painting como el de Pudlock pero en contra de la gravedad es decir aventar la pintura de abajo hacia arriba y que se fuera impregnando en ciertos espacios y como era la conferencia interamericana a ver a ver si ok si 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 no 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 este adelante y les agradezco muchísimo este embajador este entiendo este perfectamente un honor que me hayan acompañado este claro que si rector estamos este en contacto gracias a ustedes estoy tratando de hacerlo más rápido este en esta presentación pero este entonces representa esta esta obra el las líneas aleatorias trazadas al azar representan la energía que se mueve en América el rojo significa la fuerza el azul la ilusión el amarillo el equilibrio el blanco la pureza y es una obra abstracta es la obra abstracta más grande de Latinoamérica son 600 metros cuadrados y el hecho de haber estudiado arquitectura me sirvió para seguir una ruta crítica en el avance día a día de esta obra entonces fue el resultado fue fue maravilloso este porque la gente lo ve como un este un gran espacio ecuménico lo ve como el ojo de Dios lo ve como este si se sienta de un lado nada más ve rojo entonces es la fuerza si se sienta uno del otro lado se ve nada más azul porque se tiene que recorrer en todos los espacios para poder admirarla totalmente no este quiero que avanzar en estas imágenes para que vean las últimas este de cómo quedó si se fijan todos los andamios es una obra a 20 metros de altura gracias rector estábamos explicando que está a 20 metros de altura son 600 metros cuadrados 20 metros de diámetro y tenía que llevar un programa perfecto esta obra la realicé en 2015 esta obra me tardé cuatro meses en realizarla fue tomando forma poco a poco o sea realmente un artista se imagina cómo pueden quedarlas pero también debe de tener el valor de que en un momento decir esta obra ya está terminada ya no le voy a seguir este trazando ni metiéndole más porque podía uno se puede volver loco y seguir pinte y pinte sobre lo mismo lo más importante es decir hasta aquí llegamos esta obra está terminada y entonces como les decía las líneas aleatorias representan la energía que hay en América como es la conferencia interamericana de seguridad social o sea es un edificio que conforman todos los integrantes de los países del continente americano con todas sus instituciones entonces era tratar de dignificar el continente americano y pues el resultado fue fui llegando a esto fui llegando a esto y dentro de todo este caos de líneas la gente entra y dice hay armonía total ¿no? en una obra ¿sí? es esta obra como les decía por algo es la más difícil que me ha tocado realizar pero vamos a ver otro proyecto ¿sí? este la cúpula este esta la 16 es otro proyecto estaba así esto es para una iglesia este así estaba este cuando se estaba construyendo la iglesia cuando fui a ver el espacio y este posteriormente le pusieron tabla roca a los espacios empecé yo a intervenirla entonces tenía que proteger este primero toda toda la cúpula y empecé a realizar la obra consiste en que todo el plafón lo pinté en tonos dorados abstractos y este y la cúpula va de azules a dorados ¿no? tratando de representar un poco la iconografía rusa de las cúpulas porque acababa de ir a a San Petersburgo y lo traía muy este muy en mi mente este cómo quería representar esta obra yo se puse si se dan cuenta un fondo negro y sobre ese fondo negro fui trabajando por por casi casi por metros cuadrados ¿sí? por espacios para no perderse en la inmensidad del espacio y entonces fui realizando este primero la parte abstracta después la parte de la cúpula de azules hay una transición de azules a blancos a dorados o sea lo dorado el dorado es un color sagrado es un color que por algo se utiliza en todos los retablos de las iglesias y lo tenemos identificado como un color sagrado es por eso que la linternilla la parte más alta es dorada ¿no? entonces este fui avanzando con este la hice con una plataforma Jenny en donde podía abarcar todos los espacios ¿no? este y fue tomando poco a poco forma ya esta parte estaba terminada me faltaba terminar lo obvio ahí ¿no? este este rancho está en el estado de México este es privado es es una iglesia este casi casi como mausoleo para un este señor este muy importante que este que murió y que me pidieron a mí intervenir este esta parte de la de la iglesia ¿no? entonces este ahí vamos viendo ya va tomando muchísimo más forma con distintos espacios la transición de colores es muy importante y esta es esto quería que se parecieran a los mosaicos rusos ¿no? pero lo hice de una manera como impresionista a base de como pintaban los impresionistas a base como de rayitas intercaladas una con otra y entonces voy dando esta impresión y esta degradación de color hacia lo sagrado que es la parte de arriba ¿no? entonces este el resultado fue fue este ya están este las imágenes aquí al final este este fue el resultado si quieres vemos otro este otro proyecto importante este bueno Canadá algo de las exposiciones de Canadá este donde este expuesto en Montreal en Gatino y en Ottawa este esto ha sido en 2015 ahí está este la inauguración la inauguración con el embajador esto fue en el Shekman Art Center este un lugar este muy un museo en Ottawa muy padre y después expuse en la en la UNAM de Canadá hay UNAM en Canadá entonces este siempre yo estudié en la UNAM arquitectura entonces representar a mi universidad ya siempre ha sido todo un éxito vemos la otra este en todas mis pláticas en todas este que doy me encantaría también este porque no sé si me estoy desviando nada más a un tema o a otro si cualquiera de ustedes tienen una duda o un comentario que pueda enriquecer esto pues este sin problemas este me pueden preguntar y hasta me gustaría contestarles cualquier duda que tengan no este esto es en Jordania fui el primer mexicano en exponer en Jordania en este en el instituto Amán es la princesa Bigdan Alhashemi la patrona de las artes en Jordania inauguró la exposición este en el instituto Cervantes esto ha sido otro de los grandes logros en mi trayectoria entonces este vemos Barcelona este en Barcelona he expuesto cinco veces esta es en el consulado de México en Barcelona en 2016 este fue una gran exposición en el consulado y en la fundación navegación oceánica de Barcelona otra este en otra galería en Barcelona y en un restaurante en Barcelona si pero este siempre estar presente y buscar nuevos públicos es lo más importante este para para mí y para mi trayectoria vemos otra este esta escultura es en bronce partimos de una maqueta una escultura real de 60 centímetros de altura abstracta que representaba quizá el árbol del futuro así le puse futuro en latín entonces me pidieron que la realizara a 5 metros de altura y entonces empecé el proceso para realizarla en bronce pesa 3 toneladas de bronce y es todo un proceso que quizá es interesante para muchos que quizá algunos conocen el proceso si otros no lo conocen se tiene que hacer primero una estructura metálica posteriormente aquí está la escultura se tiene que dividir y hacerla exactamente a escala cada espacio este después se hace en plastilina o sea son son este barras y barras kilos y kilos de plastilina hasta que vaya quedando obviamente este no es el acabado pero primero se hace así para irle dando forma y después se va puliendo la plastilina después de el proceso de la plastilina viene el caucho de silicón y la cera entonces se tiene que paselear la escultura y dividirla en secciones para posteriormente fundirla en bronce y posteriormente armarla y hacerla como un rompecabezas de tres dimensiones pero pues cada pieza de bronce es pesadísima entonces se tiene que ir haciendo va evolucionando y va cambiando esto de acá ese es el caucho de silicón y son las secciones aquí esto es cera y caucho de silicón ya tenemos identificados todas las secciones y se enumeran perfectamente bien para que no haya ninguna duda se tiene que hacer un proceso muy profesional si ahí es por ejemplo este cuando compramos las tres toneladas de bronce y este bronce que es el bronce natural es color oro se empieza a fundir dime esta hingga bien todo asi ten entonces va esa Sí, están soldadores, está gente que te apoya para mover y cargar, hay un coordinador de secciones, digamos, entonces voy coordinando la obra. Y obviamente me meto porque me gusta meterme hasta el acabado final, yo lo doy, pero sí necesito un equipo de trabajo. Como en el pasado de la cúpula transformación, ahí me ayudaron siete personas. Entonces, en la otra de la iglesia me ayudaron tres personas, tres ayudantes. Y en este me han de haber ayudado en total unas diez personas. Estos, por ejemplo, no lo hago en mi estudio directamente que está en Xochimilco, en la Ciudad de México, sino que rento una gran bodega donde se funden en Ciudad Neza, en México. Y ahí hay muy buenos fundidores y pues voy haciendo y conformando un equipo de trabajo. Estos ya son las partes del bronce fundido, sí. Había un boceto, había un boceto que, pero era imposible respetarlo. O sea, era como un boceto nada más conceptual, sí, que se iba a pintar más o menos de alguna forma que cuando la empecé le dije, es un boceto que no va a quedar así. Es imposible por técnica, tamaño o proporciones que quedara igual, ¿no? Porque el boceto en primer lugar era plano, era un círculo, ¿no? Y la cúpula pues es media esfera, ¿no? Entonces, pero sí partí de un boceto. Si había una idea, un concepto inicial, sí había. Entonces, aquí se ve claramente como, si se fijan, va tomando forma la escultura de cómo estaba en la plastilina original, en el verde, ¿no? Aquí está la maqueta, siempre fijándose en la maqueta y cómo va quedando, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo la parte de las curvas y se va soldando el bronce y se va patinando en verde, el verde es ácido quemado. Así se tiene que hacer. Es más, todo este mismo proceso lo voy a hacer con el siguiente proceso que empieza la próxima semana, que va a ser un gran águila para el Tren Maya en la ciudad de Mérida, para la estación Tella, y va a pesar más o menos lo mismo que esta, un poquito más, yo creo, como tres, cuatro toneladas, y va a ser un águila, pero va a ser este mismo proceso. Este es el lugar donde se iba a colocar, mientras tanto ya se estaba haciendo la plataforma en el lugar y a la hora de colocarla, esta escultura la dejé con unos, este, como pilotes, este, para poder llegar allá y anclarla directamente en el lugar, ponerle concreto con acelerador de alta resistencia y que quedara fija en el lugar, ¿no? Entonces, contrato esta plataforma, ya se llama, que tienen grúas integradas, para poder hacer el movimiento siempre lo más fácil. Se protege perfectamente bien la escultura, llegamos al lugar del sitio y vamos a instalar la escultura en el lugar, ¿no? Aquí estaba empleada con este plástico, el playo que es para proteger la misma obra y se inserta prácticamente en donde va y ahí estamos, a nada de terminar y queda la obra terminada. O sea, es todo el proceso, desde el inicio conceptual hasta colocarla directamente en el sitio, ¿sí? O sea, y siempre estar atento de la supervisión de toda la obra, desde la misma concepción, es el dueño queda feliz, es justo lo que quería, este, en su rancho y entonces, este, pues ahí estamos, ¿no? No, dime, dime. Ah, bueno, ese es un, ese es un buen tema, ¿no? Sí, porque en materiales y en tiempo, en sueldos, se tiene que hacer primero una relación. De cuánto me sale sin mi ganancia, ¿no? Pero hay, este, o sea, hago toda la relación, pero esta obra aproximadamente salió como en cuatro o cinco millones de pesos. Todo. ¿No? ¿Eh? Hay que ver cuánto cuesta la tonelada. Ah, no, el rancho, el rancho, este rancho tiene el campo de golf, este, este rancho es una locura, ¿no? O sea, es, son, es Luis González, el dueño del grupo Pavisa, hace, este, tiene una fábrica, él, su familia, este, se dedican principalmente al vidrio. Entonces, todas las botellas de vino, licor y demás que hacen, es, este, son de ellos, ¿no? O sea, es enorme la fábrica y, este, y hacen todas las botellas para México y para el mundo. O sea, es un, una locura. Pero sí, es, aún así, y ese rancho es uno de tantos. Sí, esta exposición es en Oviedo, en el Real Instituto de Estudios Asturianos. Este, la exposición de Barcelona que vimos se trasladó a Oviedo y se presentó aquí. Eso es lo que hago muchas veces. No es de que son exposiciones diferentes, sino trato de buscar nuevos espacios y que sean exposiciones itinerantes, ¿no? Bueno, sobre todo en el caso de Europa, ahí, este, fue, bueno, este es París, en la Sorbona, este, y en la Casa de México en Francia. En la Sorbona expuse en el, eh, eh, campus de Scordeliers de la, de la universidad. Es un gran atrio, es un gran claustro, este, puse 72 obras, este, en París vendí 12 y se quedó, se quedaron 60 y se iban, la, la, la exposición la inauguró el embajador Federico Salas, que era embajador de México ante la Unesco. Se iba a presentar esta exposición en la Unesco y de repente, este, así como eso traía mil proyectos y viene la pandemia y, fum, todo se cancela, todo se para. Y al embajador, lo nombran embajador de México en la India, entonces se cancela definitivamente lo de la Unesco. Pero, el embajador me invita a Nueva Delhi para presentar las 60 obras que quedaban de esta exposición. Que al final, no se presentaron las 60, se fueron, viajaron las 60 obras, pero se presentaron en el espacio 45 obras. Este, estas son algunas otras esculturas que he hecho, este, en bronce, en resina poliéster, en, este, madera, fierro, este, pero si se fijan, es el mismo concepto del movimiento. Lo que más me interesa generalmente en mis obras es representar el movimiento, la energía y la transformación, este, de una obra para poder mover los sentimientos de las personas, ¿sí? Este, este, esto es resina poliéster, es una casa que está en Puebla, este, este, en Mítica, en México, en un centro comercial que acaban de hacer, ahí, este, adquirieron cinco obras, este, mías, esta es otra de esas mismas, este, si se fijan, ya fue hecha en época de pandemia, este, son, digamos, recientes esas obras, ¿no? Estas esculturas, este, entonces, hemos visto pintura desde acuarelas, pintura abstracta, con distintas técnicas, hemos visto proyectos de murales, en cúpulas, hemos visto esculturas, procesos de esculturas, este, este, por ejemplo, es mi estudio, aquí es donde generalmente realizo, la mayor parte de las obras, así está siempre, pero siempre son obras diferentes, porque voy colocando, por ejemplo, en este caso, aquí se presentan 25 obras, la próxima semana expongo en la Bolsa Mexicana de Valores, en México, el 30 de noviembre se inaugura, son otras 25 obras que se van allá, y aparte se quedan obras en mi estudio, entonces, siempre se están moviendo, las obras siempre son espacios diferentes, este es el estudio de Nueva York, estos, son los lugares donde he realizado muchas obras, ¿no? Este, vemos el siguiente punto, es importante para un artista siempre estar presente en los medios de comunicación, en conseguir nuevos públicos, en que la gente te conozca, si un artista está aislado solamente en su estudio pintando y la gente no lo ve, no hay arte, por más hermoso que haya hecho y que esté guardado en su estudio, no hay arte, porque para que haya arte se necesita que la gente lo vea, lo aprecie y se emocione. Entonces, es muy importante los medios de comunicación, todos, radio, televisión, prensa escrita, este, estar presentes, este, y siempre uno va a estar de esta manera consiguiendo nuevos públicos, también, obviamente, internet, redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, o sea, siempre, este, tanto redes sociales, como medios de comunicación tradicionales, este, hay que estar presente y vigente, ¿no? Este, esto es con Ruiz Gili, es Ricardo Rocha, ella es Jessica Feldman, la artista con la que expuse en Nueva York y que nos entregaron el premio este que les platicaba, a Team Top 60 Masters en el Mad Museum, este, es Sarmiento, este es entrevista en el estudio, este es en el Heraldo de México, este, en entrevista, esto fue hace como tres años, más o menos, pero siempre la constante es promover. Si un artista no promueve su obra, este, se va a tener, se le va a tener que dar esa promoción a una galería o a un representante, y en mi caso, no pasa eso, yo hago todo, y, o sea, porque siempre un artista, una galería, siempre se quedan con un porcentaje muy fuerte, este, que he trabajado también de esa manera, o sea, no lo estoy satanizando ni nada, pero, este, trato generalmente de hacer yo mis propios proyectos y mi propia promoción cultural, ¿sí? Este, prensa escrita, publicación, a ver, esa faltaba, ¿no? 26, prensa escrita, es algo también, este, de lo mismo, pero, este, eh, mientras, este, más, eh, reconocimientos uno va teniendo, entonces, este, la obra, o sea, lo que me interesa es que la gente que adquiere obra, o las instituciones que adquieran obra, tengan la seguridad de que cada vez la obra va a valer más, o sea, por ser un artista vigente, ¿no? Eso es lo más importante, o sea, si tienes esa visión y esa misión de, no, siempre estar buscando nuevos proyectos, entonces, este, eh, vas a tener más proyectos, y, y yo vivo realmente, este, soy feliz cuando, cuando estoy realizando muchas obras, mi proceso de trabajo es, este, estoy pintando generalmente de 10 a 20 obras al mismo tiempo, este, no, no es de que empiece una y termino una, sino son proyectos, ¿no? Son proyectos de 10, de 20 obras, de, así, ¿no? Este, ¿qué más? ¿Cuánto vale una obra mía? En pintura, al principio era difícil, tengo que encontrar un sistema y aparte tengo que encontrar un sistema de que cada vez valga más, ¿no? Entonces, pero no me puedo volar y que valga muchísimo, porque si no, pues obviamente vendes menos, ¿no? y, y a mí me interesa, o sea, que si valga, que si tenga certeza el cliente, pero, este, ir, este, siempre con los pies en la tierra, ¿no? Entonces, hace muchos años, decidí que mi sistema de medición de venta era el área de la obra, ¿sí? O sea, tenía que partir de un metro cuadrado, ¿un metro cuadrado cuánto vale? Para arriba, se multiplica por uno o por dos o por tres metros cuadrados y ya. Y para abajo, usted tendría, si la obra es muy chiquita, pues iba a valer mucho menos, pero pues lo que vale es la firma. Entonces, abajo de un metro cuadrado no aplica, entonces es como una curva, este, este, que empieza, este, PONTUR, o sea, mínimo 10 mil pesos actualmente, al metro cuadrado, que actualmente lo venden 60 mil pesos, por uno, por dos, por tres, por cuatro, ¿no? O sea, si son obras, PONTUR de cuatro metros cuadrados, es seis por cuatro, 24, 240, o sea, eso es, pero, ese es el valor, pero todo es negociable en la vida. O sea, todo es negociable, porque si de repente me encuentro un cliente que me va a comprar 10 obras, pues obviamente, ok, el proyecto vale tanto, pero, usted puede hacer un descuento, el que va a hacer la obra, soy yo, ¿no? Entonces, puede ser negociable, o sea, le doy todas las facilidades al cliente para que pueda adquirirla, por ejemplo, este, meses, este, si necesita factura, son deducibles de impuestos, entonces, entrego factura, este, si, este, si necesita que la coloque yo en China, voy a China a colocar la obra, o sea, todo lo necesario para que el cliente se quede con la obra, esa visión empresarial del arte, es importantísimo, si no, este, no podría haber logrado todo lo que he logrado, no, esta exposición la di en Puebla, este, en el marco de la, este, conferencia de física nuclear en Puebla, y me eligieron como un artista para que diera una conferencia de la relación entre el arte y la ciencia y todo esto. El billete de la lotería, pues, también marcó, fue muy importante, fue en 2014, hace ya nueve años, esa es la conferencia que les decía, este, este tipo de reconocimientos son, este, son muy importantes, esta es mi familia, que ya había pasado, es mi hija, mi hijo, este, Laura ya tiene 21 años, Pedro ya tiene 23 años, este, ahorita estamos en una etapa de reinventarnos, mi esposa y yo, porque mi hijo vive en Chicago, como les platiqué, está haciendo la maestría ya, y mi hija está haciendo la carrera, este, está estudiando sociología y política en Canadá, en este, entonces, este, mis hijos que eran el motor de nuestra vida, pues, se fueron, y entonces, este, tenemos que, este, seguir trabajando, reinventándonos, pero, pues, este, va, va cambiando la vida, y así es, es evolución, es salirte de tu zona de confort, principalmente para ellos, este reconocimiento, obviamente, fue muy importante, me entregaron el doctor Honoris Causa, en la Universidad de Jalapa, por mi trayectoria, y en esa ocasión, iba a exponer en la India, ¿no? O sea, ya tenía la fecha, y ya tenía todo, ¿no? Pero, este, este, bueno, ahí no salen las, no sé por qué no puse las fotos de, el evento, pero no importa, este, a ver, este, la India, para que vean la última exposición, que fue Nueva Delhi, este, lo que les platicaba, ah, ¿qué pasó? ¿No se ve? A ver, otra, otra, como la acabo de subir ahí, quién sabe qué debe haber pasado, pero bueno, son obras abstractas, este, se llama de lo intangible y lo invisible, o sea, son obras totalmente abstractas, a ver, no, no se pueden ver, bueno, qué lástima, este, en mi computadora sí se podían ver, pero, hacemos ese intento, pero bueno, esa fue la última exposición que tuve, proyectos a futuro, esta exposición de la, de la India, se va a Nueva Zelanda, en septiembre expongo en Wellington, este, otra exposición de voladores de Papantla, de ese tema específicamente, se va a la Universidad de Atlanta, este, en Georgia, este, presento esta exposición de fines de septiembre a principios de octubre, este, mientras tanto, sigo, seguiré trabajando con la escultura, este, para el Tren Maya, espero colocarla o en agosto o en octubre, debido a que me voy a Nueva Zelanda y a, este, y Atlanta, pero, pues, se depende también muchas veces de, este, de los avances que vayan teniendo, este, la constructora, eh, esa ha sido mi vida, si se fijan, ha sido una constante de, de, de pasión, de muchísimo trabajo, este, de tratar de motivar a las personas con el arte que realizo, y yo creo que así voy a seguir hasta, hasta que me muera, pero soy, este, realmente, este, un apasionado del arte y de motivar a las personas, eh, hacer, eh, a creer, a que se la crean, a, a, que, que sientan que, que pueden lograr y vivir en un mundo mejor. Muchísimas gracias a todos. Nos tardamos como una hora y cuarto, pero, traté de, irme rapidito, ¿no? Muchas gracias, al maestro, y en estos, sus primeros, treinta y dos años de trayectoria artística. Enhorabuena, maestro Trueba, muchas gracias, en verdad, enhorabuena. Le pedimos de la manera más atenta, a, nuestro rector, al licenciado Guillermo Narváez Osorio, haga entrega de, el reconocimiento correspondiente, de esta ponencia, de esta conferencia, al pintor, Pedro Trueba, junto con las autoridades, de nuestra institución. Muchísimas gracias. Un reconocimiento por toda su trayectoria. Treinta y dos años se dicen fácil, pero al final de cuentas, es un trabajo permanente, un reinventarse constantemente. Recibe usted, de parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el reconocimiento del pintor Pedro Trueba, en virtud de su destacada trayectoria profesional, como artista plástico, y su compromiso en la cultura, que le han significado, figura clave en el arte contemporáneo de México. Guillermo Satabasco, 21 de marzo del 2023. El licenciado Guillermo Narváez Osorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto de nuestra velada, y vamos a invitar a todos los asistentes en este salón, a que nos acompañen a la Galería Universitaria, para que se realice el corte del listón de la exposición de pintura, Movimientos de Color, homenaje a la UJAT del maestro Pedro Trueba. De igual manera, agradecemos a las personas que nos están acompañando a través de las diferentes redes, a nuestros amigos del Aula Virtual UJAT. Verdad, enhorabuena y felicitaciones para todos ellos que nos están acompañando. Gracias a quienes nos están acompañando también en los diferentes perfiles de las plataformas de redes sociales. Muchas gracias. Continuamos en el siguiente punto. Clasificación A. Apto para todo público. Revista del Consumidor TV Si uno de tus propósitos de este año es bajar de peso, seguramente querrás tener una báscula para ir viendo tu progreso. Pon en la balanza pros y contras de las diferentes marcas y modelos de básculas personales, y haz una buena compra. Bienvenido a Revista del Consumidor TV. Cuidar de nuestra salud es de vital importancia. Por eso es necesario que todos en casa, adultos, adultos mayores, niños y jóvenes, mantengan un peso adecuado. Para poder hacerlo, debemos preguntarle a nuestro médico cuál es el peso ideal para cada persona. Dependiendo de su edad y estatura, su estado de salud y sus actividades diarias. Quienes deben subir o bajar de peso, o bien conservar el que tienen, podrán necesitar una báscula portátil. Para saber elegirla, conoce algunas recomendaciones y los resultados del estudio de calidad de estas. Lo primero que debes saber es que hay dos tipos de básculas portátiles de uso personal. Unas son mecánicas o analógicas y otras electrónicas, también conocidas como digitales. Las mecánicas funcionan con un disco giratorio que se acciona cuando se pone peso sobre la báscula y se detiene cuando hace la medición. Así el usuario puede hacer la lectura de su peso. Las básculas mecánicas tienen el inconveniente de que la medición se pierde cuando la persona se baja de la báscula, por lo cual no son recomendables para quienes no pueden leer la medición de su peso. Las básculas electrónicas o digitales no presentan ese problema porque la medición se queda unos segundos en su pantalla después de que el usuario se ha bajado de la báscula. Incluso algunos modelos de este tipo de básculas tienen memoria para conservar las mediciones de varias personas. La desventaja de una báscula digital es que usa pilas y si no te das cuenta cuando éstas ya no cargan energía, las mediciones del equipo no serán correctas. Para comparar el desempeño y en general la calidad de las básculas que puedes encontrar en las tiendas, te diremos brevemente en qué consistió su análisis y los resultados. Se verificó que cumplieran con la información para el cliente.